Música Vamos a ver bien las calles y todo, la cola, la limpieza y todo. A mi ya me tocó, a mi ya me tocó y todo está perfectamente bien. Estamos trabajando mucho. Te agradezco. Hasta luego. Me parece muy bien que estén arreglando, cambiando las banquitas que nos hacía falta. Están atendiendo aquí también el cambio del drenaje que teníamos un problema. Señor Monreal, muchas felicidades por lo que está haciendo y espero que siga frecuentándonos. Sobre todo esta calle de Juventud Rosas que tenemos muchos problemas. Se está viendo que la delegación está trabajando. Música